Hola de nuevo y bienvenidos. Antes de empezar el vídeo quiero aclarar que estuve enferma y aún estoy un poco mal, así que mi garganta no está en sus mejores condiciones. Y luego que, igual escucháis algún ruido raro, que es el perro que tengo aquí conmigo en este momento. Así que espero que no moleste demasiado ni una cosa ni la otra. Y ahora sí, sí que vamos al vídeo. Bueno, hoy vení a hablar de cómo organizarse para la semana de exámenes. Esas horribles semanas donde tienes un examen tras otro examen tras otro examen sin descanso y dices tú, ¿de dónde voy a sacar yo tiempo para estudiar? Pues, ¿te lo inventas? Bien, todos sufrimos de las semanas de exámenes. Está claro que unos más que otros, a medida que vas avanzando de curso, es peor. Y que hay colegios que lo facilitan más, dejando más hueco entre exámenes y otros que lo facilitan menos. Pero es algo que todos vamos a tener que sufrir en algún momento de nuestras vidas. Así que yo vine a traer más o menos mis consejos para prepararme para la semana de exámenes. Tener todos los exámenes listos lo antes posible y poder conseguir las mejores notas posibles en los exámenes. Y ahí van. El primer consejo que voy a dar es extremadamente obvio y yo creo que igual es un poco absurdo, pero bueno, yo voy a decirlo igualmente. Y es que tener exámenes, es decir, preparar los exámenes implica saber que tenemos esos exámenes y ser realmente consciente de que están ahí, no enterarnos tres días antes. Y con ser realmente consciente no me refiero simplemente a apuntarlo en la agenda y olvidarnos o a, oh, sí, hay examen, pero no me acuerdo de la fecha ni de lo que entra. No, no. A recordártelo prácticamente todos los días, pero oye, sin estrés, ¿eh? Entonces, yo nunca fui una persona organizada, es decir, yo era la enemiga de la organización hasta tal punto que no tuve agenda hasta este año, pero yo creo que es muy importante la organización ahora mismo y que todos podemos conseguirla. Así que una agenda, yo en este caso tengo la de Mr. Wonderful y sobre todo, porque yo creo que también es muy importante un calendario, aquí veis el mío también de Mr. Wonderful, es muy importante para mantenerse organizados y de esta manera poder organizar nuestro tiempo para los exámenes. Porque si no lo hacemos, llega un momento donde nos vamos a encontrar con la semana más cargada de exámenes y no vamos a saber cómo organizarnos para estudiar y no lo hemos tenido planeado de antemano. Una cosa muy importante es crear un plan de estudio y yo sinceramente creo que es algo esencial para estudiar durante la semana de exámenes porque es una manera de guiarte a ti mismo. Tú, un plan de estudio, puedes crearte uno realmente rígido que consistiría en poner las asignaturas que vas a estudiar cada día junto con el tiempo que vas a dedicarle y la hora que vas a dedicarle o simplemente puedes hacer una lista de actividades diarias, la famosa How to Do List en inglés, en la que vas a poner todo lo que tienes que hacer a lo largo del día y marcando las prioridades. Y yo creo que es muy, muy, voy a volver a decir importante, sí, muy importante tener un plan de estudio o una lista de cosas que hay que hacer porque al fin y al cabo normalmente tendemos a distraernos, a no dedicar todo el tiempo a las actividades y cuando tenemos un plan que seguir para estudiar y lo hacemos de forma rígida vamos a dedicar mejor nuestro tiempo a las asignaturas y vamos a ser más conscientes de lo que tenemos que hacer y de lo que nos queda por hacer y cuánto vamos a necesitar para preparar completamente un temario para poder sacar la mejor nota en el examen. Otro punto muy importante es la organización de la materia. Tenemos el caso de asignaturas que son continuas y que por lo tanto nos va a entrar todo y asignaturas que se van de trimestre a trimestre, etcétera, etcétera. Entonces que nos va a entrar simplemente una parte. Si nosotros mantenemos todos nuestros apuntes en el fichero, en la libreta, etcétera, igual sí que nos vamos a estresar porque vamos a decir, pero qué pasa, cuánta cantidad de cosas. Yo lo que hago siempre es tener más de un archivador. Yo tengo mi archivador que es el que llevo a clase con todos mis apuntes impresos y luego tengo otro archivador donde voy poniendo todos los apuntes de temas anteriores o todas las fichas de repaso de temas anteriores que no me van a querer los nuevos exámenes para no acumularlo todo y luego si necesito repasar por alguna duda o algo que esté relacionado con lo anterior, poder revisarlo. Al mismo tiempo tampoco tengo todo, a ver, aquí en mi archivador porque yo solo utilizo libreta para economía porque creo que es mucho más cómodo tener un archivador por un lado donde copio los apuntes que me dan los profesores y por otro donde tengo todo lo impreso junto con las fichas, junto con las explicaciones a más que tengo que comprar. Recordad que otra cosa a tener en cuenta es que no solo tenemos los exámenes sino también tenemos los trabajos o las presentaciones que hay que hacer. No podemos olvidarnos de esto porque muchas veces contabilizamos el tiempo solo para dedicarlo a los exámenes y no nos damos cuenta de que también tenemos otras cosas que entregar o otras cosas que hacer en clase y son para nota y al final nos damos cuenta de que no tenemos tiempo o nos olvidamos de hacerlas y eso obviamente es malo para nuestras notas porque no nos van a contar el trabajo. Así que es muy importante también contabilizar estas cosas a la hora de dedicar el tiempo y organizar las semanas anteriores a la semana de exámenes. Esto también me lleva a la importancia de empezar a estudiar con anterioridad. Uno tiene que conocerse a sí mismo y tiene que saber cuánto tarda en aprender determinado contenido. Igual tienes más facilidad para la gramática que lo tienes para la literatura, tienes más facilidad para las matemáticas que para la historia o al revés. Entonces tú tienes que reconocer cuánto vas a tardar en preparar cada asignatura y no huir, porque yo lo hago, no huir de las asignaturas que te cuestan más. Al contrario, tienes que dedicarle más tiempo y tienes que programar de esa forma tu semana, tus semanas anteriores a la semana de exámenes para dedicar más tiempo a aquello que te cuesta más y poder sacar de esa forma la misma nota de aquellas asignaturas que tienes mucha más facilidad. No se puede descuidar la salud durante la semana de exámenes porque al final eso no va a ser rentable para ti. No estudies por la noche porque no te va a ayudar de nada porque al final vas a estar muy cansado por la mañana y no vas a rendir en clase. Y si tú estudias mejor por la noche, porque hay gente que obviamente estudia mejor por la noche, lo que tienes que hacer es luego dormir durante otro momento del día. Pero no pases el día sin tener suficientes horas de sueño. No, por ejemplo, te despiertes, o sea, te quedes despierto hasta las 4 de la mañana, luego te despiertes a las 7 y no vuelves a dormir todo el día para seguir estudiando porque eso no es rentable y luego tú no vas a dar todo lo que puedas. No descuides tu alimentación, no dejes de comer o comas demás por los nervios, ni una cosa ni la otra. Los extremos nunca son buenos porque ambas te van a afectar a tu cuerpo porque si tú estás acostumbrado a seguir una dieta concreta y de repente la cambias, sí que vas a notar cambios que te pueden afectar y más durante una semana donde vas a estar realmente de los nervios. Y tampoco te pases demasiado con bebidas energéticas, café, sino que trata de mantenerte hidratado a través de agua o infusiones, test. Entonces, está bien utilizar el café para estudiar, yo bebo café cuando estudio, pero hay que medir el uso del café y no llevarlo hasta los extremos porque tampoco es bueno. Bueno, y por último, obviamente, en relación con empezar a estudiar con antelación, no dejes las cosas para el último día, por lo que sí que tienes que planificarte muy bien, como ya dije, y sobre todo no dejes las cosas para el día del examen. Es cierto que a veces podemos ir muy, muy cargados de cosas y llegar al examen y a llegar al día del examen y decimos, bueno, pues vamos a dejar esta pregunta para repasar aquí o esto que me lo sé bastante bien, pues no lo estudio en casa, pero lo estudio el día antes del examen o el día del examen. Pero al fin de cuentas va a ser un contenido que no esté realmente reforzado en tu memoria y que, al menos que sí que lo tuvieses muy, muy, muy bien de estudiarlo en casa o de hacer ejercicios, bueno, estudiarlo en clase, perdón, o hacer ejercicios, igual si te sale no vas a ser capaz de sacarlo realmente. Así que es importante no dejar nada para el último momento y si ves que no te da tiempo para algo, es mejor quitarle tiempo a otra asignatura para el examen que tienes dentro de dos días o el día siguiente que dedicarle tiempo a esa asignatura y no estudiar todo el contenido para un examen. Y por último, pero no menos importante, recuerda motivarte y no dejarte llevar por el estrés. Recuerda que la nota no es tan importante, la nota que sacas en los exámenes no te define, no va a... sí que es importante para tu futuro, pero no va a ser crucial o perjudicial en ningún modo porque si tú realmente lo intentas, si tú luchas por lo que quieres, vas a poder de alguna manera compensar cualquier mala nota con otra asignatura o con notas de otros exámenes. Así que no te preocupes e intenta mantenerte lo más calmado posible. Y muchísima suerte, seguro que os van a salir a todos los exámenes increíblemente bien y espero que os hayan sido útiles mis consejos. Así que muchísimas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!